El Niño Dios llegó hasta el barrio 7 de agosto de la mano de Carlos Felipe Quintero quien vio la nota en CNS Noticias de los niños que integraban un pesebre humano se conmovió y decidió venir hasta acá a ofrecerles unos detalles ¿De qué se trata Carlos? Muy contento dándole unos detalles con mucho cariño a estos niños que están disfrutando la llegada del Niño Dios están contentos, estamos haciendo un pesebre humano acá dándole gracias a CNS Noticias por ese apoyo, por esa labor tan bonita que están haciendo Oiga, ¿cómo te sientes tú de que Carlos Felipe haya visto tu historia y haya decidido regalarte un detallito? Bien ¿Qué querías tú? Unos maquillajes Vamos a ver si Carlos Felipe te trajo maquillaje Sí, le doy gracias a Carlos Felipe ¿A quién? A Carlos Felipe Hola mi hermanito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Jocelyn Jocelyn, ¿qué quieres decir? Quería mandarle un saludo a mi mamá y a mi abuela ¿Dónde están? Mi abuela está en Santa Marta y mi mamá está aquí en Valledupar ¿Y cómo se llama? Mi mamá se llama Ruth Milena y mi abuela se llama Juana Anillo ¿Tú has estado viniendo a la novena, sí? Sí, señor ¿Y qué querías tú que te diera el Niño Dios? Yo agradezco cualquier cosa que me vayan a dar, yo no soy de esas presenciosa Bueno, entonces agradezco aquí a Carlos Felipe Quintero Valle Muchas gracias, Carlos Felipe De nada, con mucho cariño Oiga campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Joan Joan ¿Qué querías tú de Niño Dios? Un celular Un celular ¿Cómo la ves, Carlos? Un celular No, eso está muy caro Además que para los niños no se puede No, para los niños no Tienes que empezar primero ¿Qué quieres? Un cuento, un libro de cuentos para que te echen historia Un carro ¿O qué sería? Un cuaderno para dibujar Sí Un balón ¿Cómo es que te llamas? Joan Pero Joan Un celular no, porque usted no puede utilizar celular todavía Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo te llamas? Kathleen Hola, Kathleen Un saludo a los televidentes Hola ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi papá, a mi mamá y a mi abuela ¿Cómo te sientes de que Carlos Felipe haya visto tu historia a través de CNC Y haya decidido llegar hasta tu barrio y regalarte un detalle? Me siento muy bien porque acá en este barrio necesitamos novenas Porque acá en este barrio no se comportan bien Entonces Carlos Felipe viene a controlarnos Oiga, ¿cómo te llamas tú? Rosa María ¿Cómo? Rosa María Rosa Rosa Ok, ¿cómo estás? Bien ¿Qué querías tú de niño? Unos maquillajes Unos maquillajes de guerra Ya va a ser la segunda persona que quiere maquillajes Ya toca, toca, toca ¿Por qué te gustan tanto los maquillajes? Va a ser una reina porque es divina Carlos Felipe, ¿cómo te sientes tú a ser parte de un proyecto tan maravilloso Como cuando viste a estos niños presentándose en un pesebre humano Y dijiste, oye, yo quiero hacer parte de esto No, la verdad, muy contento Me motiva a ver la alegría, la sonrisa de los niños Que es algo que lo alegra a uno Sabiendo que tantas necesidades que hoy está pasando No solamente el departamento del Cesar Sino Colombia Yo creo que darle esa alegría a los niños No tiene precio Ver la felicidad de estos niños Que hoy comparten con nosotros Le conmueve uno mucho Y de verdad que se llena uno de mucha alegría Verlos a ellos con esa sonrisa en sus rostros Claro que sí Ellos son el futuro de Colombia Y necesitan tener de verdad incentivos como estos Oiga, por acá hay un Reyes Mago, venga Compadre, ¿a quién representa usted? ¿Qué personaje haces en la obra? Mayor ¿Cómo te llamas? Brian David ¿Y tú qué le pediste al niño Dios? Un balón o unos zapatos ¿Zapatos? Vamos a ver cuál de los dos te cumple el niño Dios ¿Te quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi abuela y a mi tía ¿Cómo se llama? Mi tía se llama Giseli Calorina Y mi abuela se llama Mariana Estrada Bueno, por aquí está el organizador de acá del Pesebre Venga, por acá, amigo Venga, por acá Eso ¿Cómo estás? Pues bendecido por Dios, primero que todo Dándole gracias a Dios Y dándole gracias al candidato Carlos Felipe Por este labor que está haciendo Y por colaborar con estos detalles para los niños Para dar la felicidad a estos niños Arrajecimiento también a CNC Que el Señor me los bendiga Un buen trabajo que están haciendo A todos los vecinos que también colaboraron Tapecería Michael también Que el Señor me los bendiga Cada uno de ellos Y a todos los niños que están aquí presentes también Por disfrutar de esta Navidad Que es una fiesta de paz y alegría Y unión con toda la familia Oye, Carlos Felipe Aquí el compadre Luis estaba un poco desesperado Porque ya se estaba llegando la hora Y no tenía los regalos para los niños Sí, sí Aquí estábamos esperando a ti Y la verdad, no Muy contento porque Estamos compartiendo con los niños Aquí estuvimos haciéndole juegos Estuvimos compartiendo con ellos De verdad, escuchándolos Y muy contentos De verdad, muy contentos Porque compartir con ellos Es una fecha tan especial Es algo que nos llena de mucha alegría Luis, ¿tú qué pensabas Cuando ya se estaba acercando la hora Y no veías que llegaban los regalos? Pues la verdad Estaba un poquito estresado Ya conmigo Con dolor de cabeza Ya porque, o sea Los niños hablan con los detalles Pero reflexiones Y de Dios proveerá con todo Que la única voluntad La toma es Dios Y gracias a Dios Pues envió una buena persona Que es Carlos Felipe Para alegrar la felicidad A los niños Con estos detalles Bueno, vamos a darles un aplauso Vamos a darle un aplauso A Carlos Felipe Y aquí salgo una rifa Que vamos a ver Quién va a seguir ganando premios ¿Quién fue la ganadora del premio? Alison Alison ¿Dónde está Alison? Ella es María Magdalena Aquí tenemos una actriz de la obra Hola Hola ¿Cómo te llamas? María Laura María Laura ¿Qué le pediste al niño Dios? Una patineta Una patineta Una patineta Y no te caes de la patineta No ¿Ya has manejado patineta? Sí Bueno, mándale un besito A los televidentes de CNC Bravo Ella es la ganadora Bueno La verdad que muy agradecidos Con todos los televidentes Que se solidarizaron Con esta bonita labor A Carlos Felipe Quintero Le damos las gracias nuevamente Por haber hecho parte De este proyecto tan maravilloso De que se sienta cerca De los niños Que son el futuro De Valledupar y de Colombia No, a CNC Gracias Por esta invitación A ustedes Que hacen una labor muy importante Una labor social Quiero felicitarlos Y a estos niños Y niñas maravillosos Que están compartiendo El día de hoy Este obsequio Que le damos Con mucho cariño Y con mucha humildad Bueno, vamos a decir todos ¡Feliz Navidad! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!